Estamos en la última hora, la última hora para terminar, ¿no? Estamos bien aquí, vamos a esperar a los alumnos. A ver qué pasa. Hola, profe. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. 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 Ya, por eso que Es raro que no vengan los chicos Profesor, ¿está grabando? Sí, se está grabando Pero acá me aparece que no está grabando O sea, no me aparece el puntito rojo Ah, bueno Eso ya es lo que voy a decir A mí me aparece el puntito rojo Y dice grabando Vamos a pegar un par de minutos más Si ya no viene, bueno Ya no se puede hacer nada por ahí No, de verdad Va a ser bien triste ¿Qué notas le voy a poner? 05, profesor ¿Está? La guapa está ingresando ya ¿Está? A ver Profesor, una pregunta ¿Qué? ¿Usted era youtuber? No, hijo ¿No era youtuber? No Buenas tardes, profesor Buenas tardes Wow, ni siquiera llegamos a 10 Uy, uy Profe, profe, profe ¿Con qué material se hacían las pinturas rupestres? Como las que tengo acá Ellos cogían las pinturas rupestres? Ellos cogían las plantas secas Hacían la combinación ¿Ya? Para sacar una espalda de Para sacar una especie de polvo líquido ¿Ya? Ajá Y en base a esto Ellos Ah También hay que llegar a los niños a loco Profesor, ¿está contando a los niños que no tienen el polo del colegio? Yo tengo polo, profesor No escucharon nada Somos 9 Ya, ya somos 10 9 Yo no cuento Ah, no Entonces somos 9 Buenas tardes Entonces somos 9 No más Profesor, dice Yamile que no puede entrar Que tiene muchas cosas que hacer ¿Yamile? ¿Cómo? Yamile ¿Qué tiene Yamile? Dice que tiene muchas cosas que hacer Que no puede entrar Yamile No importa Dile que le voy a poner Se hace un 5 En prácticas Cuando uno falta Tiene que justificarlo Ojalá que sea algo médico Buenas tardes, profesor Buenas tardes Dile eso Tiene que ser algo médico Porque si no Si no justifica Como que tengo algo que hacer Profesor, digan que prendan las cámaras También Ya, déjalos a ellos Si no quieren ya Algunos están comiendo A ver Ya, bueno chicos No, no hay este No hay opción Así que Vamos a empezar Yo me estoy comiendo El señor mandarino Bueno, no son muchos Son poquitos Pero bueno A ver Buenas tardes Que digan thumbs up Buenas tardes A ver Ay, no, profesor, no, yo creí que había salido María Claudia, porque había cambiado el piso. A ver, Carlos Trujillo. Sí. Ya está, Carlos Trujillo está aquí, ya está justo ahí. A ver, Carlos Trujillo, a ver, mención a mí, mención a mí. Una característica en la comunidad primitiva, entiéndome, una característica que pasó en la agricultura. ¿Qué pasó en la agricultura? A ver, Carlos Trujillo. A ver, Carlos Trujillo. A ver, Carlos Trujillo a la una. A ver, Carlos Trujillo a las dos. A ver, Carlos Trujillo a las tres. ¿Estás aquí, Carlos Trujillo? ¿Desarrollo? No, en la agricultura se dan las transformaciones económicas, la diversidad de productos que se van a sembrar, y la domesticación de animales en la agricultura. Esa es una de las características de las comunidades primitivas. A ver. A ver. Da, Carlos Trujillo. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para ti. A ver. A ver. Mencióname una característica de las comunidades primitivas en el aspecto social. A ver. A ver su cuaderno ya. ¿Cómo profesor? Ya, a ver. ¿Cómo no la escucho? Mencióname una característica. Deja de ver su cuaderno. A ver. ¿Característica de qué? De la población. ¿Población? Sí. En la comunidad primitiva. A ver. Vilo a la una. Vilo a la dos. Vilo a la una. Aumento de población. Ya. Trato de manos para responder eso. Ahí se ve claro cuando está buscando su cuaderno. A ver. Ya. Seguimos. A ver. Cárdenas. Ruleiti. ¿Dónde está Cárdenas? Aquí, profesor. A ver. A ver, Cárdenas. La pregunta es la siguiente. A ver. Mencióname una característica de las comunidades primitivas en el aspecto, en el desarrollo. A ver. ¿Qué características se dan en el desarrollo de las comunidades? ¿Dónde nuevos utensilios? Ya, nuevos utensilios, exactamente. A ver, ¿no? ¿Dónde está? Nosotros no estamos obligados a responder, Cárdenas. Estás bien, pero igual se te agradece su colaboración. De la Cruz. A ver, de la Cruz. ¿Qué estás obligada? De la Cruz, ¿ah? A ver, de la Cruz. ¿Estás aquí, de la Cruz? No está, de la Cruz. De la Cruz a la una. Aquí. ¿Por qué no usas el chat, chicos? Consulte en el chat cuando tiene problemas. De la Cruz, por el chat, ¿ya? Ve que tu micro está fatal. A ver. Mencióname uno de los principales cambios, ¿ya? Que se dan en las comunidades primitivas. Mencióname uno de los principales cambios que se dan en las comunidades primitivas. Entonces, cambios que se dan en las comunidades primitivas. A ver. De la Cruz. Ya está. De la Cruz ya escribió. A ver. Se convierten en cazadores. No, estamos hablando de las comunidades. Ya comunidades. Ya no grupos, ya no grupos de hombres. Estamos en comunidades. ¿Ya? A ver. Estoy pensando de la Cruz. De la Cruz a la una. De la Cruz a las dos. De la Cruz a las tres. ¿Ya tienes la respuesta de la Cruz? A ver. Ya hay varias, ¿sabes? Por ejemplo, el hombre abandona las cadernas. Se reorganizan las aldeas. Surgen nuevos oficios. ¿No? Y así hay varios de la Cruz, ¿no? Y estamos. Ya estamos. Cuando el hombre llegó a. No es que, ¿no? Ya estamos en las comunidades. Para la comunidad ya es como agrupación. Ya de la Cruz. Es como una agrupación que ya se da, ya. Seguimos ahí. A ver. Monja Kaori. ¿Estás aquí, Monja Kaori? Sí, profesor. Ah, Monja Kaori. Tú también estás obligada. A ver. A ver. En las comunidades primitivas. ¿Ya? Me chógame. ¿Qué pasa en la característica agrícola? ¿Qué pasa? ¿O qué cambio se da en la agricultura? No, profesor, no lo escucho. ¿Qué cambio se da en la agricultura? A ver. ¿Qué cambio se da en la agricultura? ¿Qué cambio se da en la agricultura? A ver. Monja Kaori a la una. Monja Kaori a las dos. Monja Kaori. Monja Kaori a las tres. A ver, Kaori. Se da lo siguiente, Monja. Se sientan diversos productos, domesticación de animales y transformación económica. Monja Kaori. ¿Suscríbete? No está, no ha venido, ha vuelto a faltar, otro viernes de falta para su ame. A ver, seguimos para que venga, pues no tan tarde. Calderón, Camargo. Calderón, a ver, la pregunta es la siguiente, Calderón. En la jerarquía, en las jerarquías, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se caracterizan las jerarquías en las comunidades primitivas? A ver, Calderón, Calderón a la una, Calderón a las dos, Calderón a las tres. A ver, Calderón, ¿qué es la respuesta? En las jerarquías pasa lo siguiente, Calderón. Surgen las especialidades, aparecen los patriarcas, se consideran la descendencia, Calderón, no las características de las jerarquías. Luego yo me pregunto, ¿cómo aprueban las prácticas que en los orales están la mayoría mal? Esa es la pregunta que no veo. A ver, Cerván, ¿están aquí? Cerván. Sí, profe. Gracias, Cerván. A ver, la pregunta es la siguiente, a ver. Eh, ¿qué cambio se da en las comunidades? ¿Qué cambios, qué características de cambio se dan en las comunidades? En las comunidades primitivas. A ver. ¿Qué características presentan las sociedades en las comunidades primitivas? ¿Qué características presentan las sociedades en las comunidades primitivas? A ver. ¿En sus paisajes y tierras? No. Lo que respecta a las sociedades, se dominan lo que son las tribus, aparece el sueque, y, eh, defienden, ¿ya? La descendencia de la misma madre, ¿ya? Seguimos ahí, Cervantes. Vamos a ver qué falta ahora. ¿Qué pasa ahora? Lárico, ¿estás aquí, Lárico? Sí. No, Lárico, tú estás bien, no te preocupes, Lárico. Tú estás bien. Tú estás bien. Tú estás aquí, lo voy a repasar para la práctica, Lárico. A ver. ¿Anés, está Saico? Sí. A ver, no, a ver, ya está. No, Anés, tú estás bien, Anés. No te preocupes. Relajada, lo más, vaya a la práctica. A ver. Ventosía. ¿Está aquí Ventosía? No ha venido Ventosía. No ha venido ni. Ojalá que venga. Que no se hace los cinco minutos. A ver. Derrúfasto. Yacobi derrúfasto. A ver. A ver, Yacobi. Mencióname uno de los principales cambios que se dan en el periodo en las comunidades primitivas. A ver. Y bien, Rufasto. Hay muchas modificaciones que se dan en las comunidades primitivas. Pero solamente quiero que me menciones una. A ver, y bien, Rufasto. Y bien, Rufasto, a la una. Y bien, Rufasto, a las dos. Y bien, Rufasto, a las tres. A ver, Vivian. Tenemos aquí uno, el recalentamiento de la tierra. Tenemos la transformación del paisaje. Sobre en las aguas de los océanos, debido al deshielo, ¿no? Las selvas se extienden. El hombre logra dominar a los animales. La agricultura y la ganadería fueron los principales avances. Y aquí hay más, todavía. ¿Ya, Vivian? Tienes que irme pasando para la práctica, Vivian. A ver. Tienen unos maratrales también en los torales. A ver. Seguimos aquí. Matoskara. Matoskara. Sí, profesor. Sí. Matoskara. ¿Qué cambio se produce en las sociedades? ¿Qué cambio se produce en las sociedades, en las comunidades primitivas? ¿Qué dijo? No lo escucho mucho. ¿Qué cambios se producen en la población de las comunidades primitivas? A la matos, a la una. A la matos, a las dos. A la matos, a las tres. ¿Tiene la respuesta? A ver. ¿Tiene la respuesta? ¿Se producen los siguientes cambios? Uno, en la población. Aumento de la población. Porque ya no había peligro de que ningún animal te matara. La revolución de las... Se revolucionó las vidas. Con las mejores condiciones de la agricultura, la galería. ¿No? Yo sé. Yo sé que... Los dos niños. Ya. A ver. Ya. Aquí nos toca, creo que Daniela Huanca. Sí, profesor. Daniela Huanca. A ver. Sí. Daniela Huanca. Ah, no. ¿Tú estás bien, Daniela? Tú estás bien. Ahora sí, chicos. ¡Tatacole, chicos! ¡Tatacole! 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 ¡Listo! A ver. ¡Tatacole, chicos! A ver. Ya están. Ya estoy yendo a Tatacole. ¡Tatacole! Profe, ¿cuándo nos enseña su jueguito? Ya está, profesor. Ya, vayan yendo a... Sí, profe. ¿Cuándo nos enseña? En la historia universal, chicos. Ubíquense en la historia universal. Ahí que... елagame la práctica. ¿Ya? Yo ya estoy, profe. ¡Ah! Te saco del aula. Te saco del curso a usted. Sí, profesor. A ver, práctica poniendo a las 5. A ver, 1, 2, 6, 4. A ver, está poniendo a las 2. Ah, no, está bien. Ya lo poniendo. Ya está. Aquí es un minuto. Ya. Son las 1 y 59, ¿no? Todavía falta. La práctica está aquí. Se empieza a las 2 y termina a las 2 y 5. Ya. Así que ya lo pueden ver, pero al menos los que tienen internet lento, ¿no? Todavía tienen tiempo. Va a estar un par de segundos para que puedan entrar. Ya. Va a estar un par de segundos para que puedan entrar. Ya pueden entrar, chicos. Ya pueden entrar. Ya pueden entrar ya. Ya. Ya pueden entrar. Ya. 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 Ya pueden entrar, chicos. Hay dos dulces. Wow. Hay una que está con su cámara encendida y otra que está con su cámara apagada. Es que estoy en el celular también porque no se escucha muy bien mi laptop. Ah, ya. Tienes que picar aquí, ¿ah? No, ya, tengo que hacer el celular. No, ya. Tienes que picar aquí. Tienes que picar aquí con el celular. Tienes que picar aquí, ¿eh? Tienes que picar aquí en mi mano. Tienes que picar aquí. ¡Pues picar aquí! Ya, ya, ya. Tienes que picar aquí. Gracias. 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 Gracias.